Estevia Paraguaya, Sociedad Anónima Estevia Par, S.A., es una empresa agroindustrial que trabaja hace más de 20 años en el desarrollo de los diversos eslabones de la cadena productiva, seleccionando variedades de plantas, diseños de implementos y maquinarias, como también nuevas metodologías de cultivos y cuidados culturales. El CAGE es una especie nativa de la zona norte de la región oriental del Paraguay, una planta fanerógama, dicotiledonia, del orden de las campanulares de la familia de las compositaceas, originaria del Paraguay, comprendida entre los 22 y 24 grados de latitud sur y los 55 y 56 grados de longitud oeste, correspondientes a las cordilleras de la Mambay, del cual se extrae el único edulcorante natural, 100% no calórico, denominado glicósidos de este viol, producto declarado inocuo por la FAO en el 2004 y desde el 2008 con estatus definitivo y recientemente incorporado en el Codex Alimentarius como alimento y aditivo alimentario. Su consumo actualmente es mundial, con la reciente autorización en la Comunidad Europea. Un poco de historia. CAGE, stevia rebaudiana Bertoni. Es sabido que, desde época inmemorial, la hoja del CAGE se ha venido utilizando como planta medicinal y edulcorante por los naturales del área citada. La tecnología relacionada con el cultivo de esta especie evolucionó considerablemente desde que el sabio Moisés Bertoni lo descubrió e identificó taxonómicamente, clasificó e inscribió por primera vez en el año 1899, quien solicitó la colaboración de su amigo paraguayo, el doctor Ovidio Rebaudí, con quien realizó los primeros estudios sobre la naturaleza y la aplicación industrial del edulcorante extraído de esta planta. En efecto, a resultas de los trabajos laboratoriales realizados, se conoce actualmente que dicho extracto contiene este biócido, rebaudiócido A y varios otros compuestos edulcorantes más. Con la difusión de las informaciones, usos y potenciales de los principios edulcorantes, su cultivo comercial adquirió importancia en varios países del mundo, en especial el continente asiático y, lógicamente, en el Paraguay, y se presenta como una de las mejores alternativas por su aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. Planta Stevia Par en General Regime En la ciudad de General Resquín, Departamento de San Pedro, considerada como el genocentro del CAG, la empresa Stevia Par tiene sus cultivos, planta industrial y procesamiento, lugar donde se desarrollan las investigaciones, selección de variedades, diseños de equipos e implementos, nuevas metodologías de manejo y también, desde donde se brinda a los productores de la agricultura familiar, la asistencia técnica y financiera con compromiso de compra de la producción. En la ciudad de General Resquín, Departamento de San Pedro, Banco Genético de la Biodiversidad de la Stevia Banco Genético de la Biodiversidad de la Stevia Es el único banco de biodiversidad con el que cuenta el Paraguay, compuesta por las distintas especies de las diferentes regiones del país, que sirve de banco de selección. Banco de germoplasma. Zona de cultivo de las plantas madres de las variedades seleccionadas, donde a la fecha se tiene 11 selecciones, y banco extracción de esquejes para multiplicación agámica, clonación. Invernaderos. Zona de enraizamiento de las variedades seleccionadas. Zona de cultivo con sistema de riego y fertirriego por goteo. De siembra, cosecha y secado. Totalmente mecanizados. Procesos post cosecha. Limpieza mecanizada con sistema de desgerminización. Selección. Prensado. Embolsado. Molinos ciclonados. Área de almacenamiento y vehículos para la logística adecuada, para abastecer el mercado local y exterior. Aprobaciones. Certificaciones internacionales y acuerdos. Este diapar S.A. cuenta con las aprobaciones y certificaciones internacionales más reconocidas del mundo, como lo son la Certificación de Producción Orgánica, IMO Suiza. VPA, Buenas Prácticas Agrícolas, en plena implementación, en administración, ISO 9001, en calidad 001 de la Capaste, en alimentos, INAN, Acuerdos y Alianzas Estratégicas con Rediex, MAJ, MIC, VID, Stevia Pharma Brasil, Stevia Maya México, miembro de la FAS, Federación Americana de la Stevia. Este diapar, desde 1992, es la empresa líder en la producción y exportación de CAGE en el Paraguay. Empresa que ha trabajado en la selección de las mejores variedades genéticas, en el desarrollo de numerosas cuencas de cultivos, en la capacitación de productores minifundiarios, generando un alto impacto social y económico positivo para el país, desarrollando un producto con grandes beneficios para la alimentación, la farmacología y para una vida más sana y natural. Desde 1887, el CAGE llega de la selva paraguaya al consumidor final.